Muy buenas tardes, comenzamos el tiempo para la información de la localidad en esta jornada. Le damos la bienvenida al 107.2 en la frecuencia modulada. Sin más, comenzamos el informativo local. Y como siempre hacemos, les adelantamos a algunos de los titulares que van a ocupar estos minutos de información. Cartaya celebra el Día de la Ciencia con los centros educativos de la localidad en una jornada llena de actividades. Se ha presentado en el Ayuntamiento de Cartaya a todos en los medios de comunicación todas las actividades que se van a celebrar para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A nivel provincial, José Luis Ruiz, Luis Buñuel y 50 años de cine que ponen a Huelva en la cartelera del Mundo. Y sin más, comenzamos a desarrollar la información en esta jornada. Como les hemos adelantado, Cartaya celebra el Día de la Ciencia con los centros educativos de la localidad en una jornada llena de actividades. El pabellón de exposiciones ha acogido la iniciativa que por segundo año consecutivo ha puesto en marcha el Ayuntamiento a través del área de medio ambiente. El concejal responsable destacaba que el objetivo es despertar el interés de nuestros jóvenes por la ciencia y la investigación. Se ha contado con la colaboración de los agentes de medio ambiente, Cruz Roja, el Acuario de Sevilla, el IFAPA, Aguas en del Pino y la Cooperativa Hortofrutícola de Cartaya, cuyo presidente también asistió. La verdad es una experiencia, pero una experiencia práctica que es el segundo año, llevamos, como tú sabes, ya estamos en el segundo año de la legislatura. Cuando llegamos aquí, pues la verdad es que desde la Concejalía de Medio Ambiente me propuse hacer algo innovador, algo que fuese didáctico, algo que fuese práctico, algo que fuese impartido por profesionales y algo que de alguna manera enseñase a nuestros alumnos algo más, un complemento a los estudios que ellos habitualmente tienen en sus institutos. Estamos en unas semanas que habitualmente en muchos sitios se celebra la Semana de la Ciencia, nosotros lo concentramos aquí en un día, en una jornada, invitamos a los chavales de los institutos de Cartaya con el fin de que, como os digo, puedan adquirir esos conocimientos prácticos que a lo mejor en el instituto, pues a lo mejor no llegan, o a lo mejor tienen que desplazarse a otras ciudades, a otros sitios para poder tener puntualmente conocimiento de alguna actividad concreta. Aquí lo bueno que tenemos es que tenemos a profesionales de sectores diversos, tenemos al Acuario de Sevilla, tenemos a los agentes de Medio Ambiente que están explicando cómo se hacen las investigaciones de los incendios. Yo estoy muy mentalizado de que Cartaya es un pueblo muy rico en biodiversidad, en flora, en fauna, en los espacios naturales que tenemos, en la conservación de los mismos y he querido acercar de alguna manera a los chavales cómo se hace la prevención de incendios, la investigación de los mismos con el fin de que sepan que el medio natural que tenemos de nuestros pinares es básico y esencial para nuestros ecosistemas, para nuestro pueblo y por eso es una de las actividades centrales que tenemos, el tema de la investigación de los incendios, para de alguna manera y concienciar a los chavales de lo valioso que es el pinar y los medios naturales que tenemos. Por otro lado tenemos aquí a mi espalda la Cruz Roja, la Cruz Roja nos va a hacer también una serie de ensayos y una serie de pruebas prácticas relacionadas con sus actividades, orientadas también a la cuestión de medio ambiente, al salvamento. Tenemos un grupo ERBE de respuesta ante emergencias aquí en Cartaya y ellos van a también a exponer un poco sus actividades y tenemos también la colaboración del IFAPA que está ahora mismo con el director y según me explica es una de las muestras más importantes que ellos traen porque traen diferentes áreas de sus estudios, de sus programaciones y demás, nos las están trayendo hoy a Cartaya para ofrecerse la imprimicia a nuestros alumnos incluyendo por lo visto una actividad de la anémona que no la han expuesto en ningún sitio y la están trayendo por lo visto aquí creo que es una de las primeras veces, con lo cual estamos ahora mismo en la innovación, en la ciencia y dando a conocer todo lo que estos profesionales nos pueden acercar a nuestro pueblo. Así que yo encantado de que esto exista aquí, de que se estén haciendo aquí en Cartaya, es la segunda vez que lo hacemos quiero que vaya a más y poquito a poco ir causando y dirigiendo esto a que de alguna manera Cartaya sea un referente y los chavales tengan unos referentes desde jóvenes las cuestiones de la ciencia y de la investigación. Se resalta además la dedicación y alta cualificación de los profesionales que han participado en la iniciativa y que han despertado el interés de los jóvenes. El Ayuntamiento de Cartaya ha presentado a los medios de comunicación la amplia programación para conmemorar el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Ayuntamiento de Cartaya ha presentado todas las actividades que se van a celebrar para conmemorar el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una programación que ha sido presentada para los medios de comunicación. Del 25 de noviembre al 1 de diciembre se van a celebrar diferentes actividades. Una exposición conmemorativa Zapatos sin Pasos en el Centro Cultural de la Villa Alcalde Juan Antonio Millán. El 25 de noviembre acto institucional Zapatos sin Pasos con la colaboración de los centros escolares y la colaboración de Pepe Villegas y Almudena Guerra. A las 12 horas en la Plaza Redonda. Además se iluminarán el Faro del Rompido, Ayuntamiento de Cartaya, Área de Igualdad y Fuente de la Plaza y también Adorno Floral conmemorativo en la Plaza Redonda. Se celebrarán Juegos Populares, Educando en Igualdad. El día 27 de noviembre, Historia de un niño triste, con la colaboración de Pepe Sousa, profesor de secundaria que aportará su testimonio. Daniel Blanco Parra, escritor y periodista. Y Rocío López, policía local y responsable de Biogen en Punta Hombría. Irá, dirigido al alumnado de cuarto de secundaria de Elíes Mapiballes y Elíes Rafael Reyes. También el 27 de noviembre, Tarde de Cine, Cine Coloquio, con la emisión de la película AIMBO, La Guerra del Amazonas, dirigido a la población mayor de siete años. El 27 de noviembre, un taller Defensa Personal, Nuestra Defensa, Nuestra Libertad, a cargo de Julio Franco Díaz, instructor Defensa Personal y Policial. El 28 de noviembre, Monólogo Ni un Minuto, de Silencio Más, a cargo de Cinta Etenza Aguilar, experta en género y dramaturga. A las seis de la tarde, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Son algunas de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Cartaya, el Área de Igualdad, para el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nos centramos en la provincia. José Luis Ruiz, Luis Buñuel y 50 años en de Cine, que ponen a Huelva en la cartelera del Mundo. La entrega del Premio Luz Vega y la proyección de medio siglo de cine dan inicio a la Semana del Cine Iberoamericano, con 147 películas en cartel. El certamen, que mantendrá abierta hasta el próximo 23 de noviembre una ventana hacia el mejor cine hecho en Iberoamérica, ha comenzado con fuerza, con la entrega del Premio Luz a la actriz y directora Paz Vega durante una gala presentada por Miguel Ángel Muñoz, que ha contado con las actuaciones musicales de Luz Casal e India Martínez, y tras la que se ha proyectado el documental Medio Siglo de Cine de Remedios Malvarez, un emotivo homenaje a la historia del Festival de Huelva y a los fundadores, encabezados por José Luis Ruiz, el primer director del certamen con motivo de su cincuentenario. Roban un gran número de jamones en Debellota, 100% ibérico, en la Sierra de Aracena. Las instalaciones de la empresa Jamones Eiriz, de Corte Concepción, han sufrido en los últimos días el robo de una gran cantidad de jamones de bellota 100% ibérico de la denominación de origen protegida de Jabugo. Así, lo ha denunciado públicamente la propia firma a través de sus redes sociales, aunque el suceso se había extendido ya por la comarca serrana. Aunque se desconoce la cuantía del material sustraído, se estima que es bastante alta. Para Jamones Eiriz, este robo supone un palo al trabajo y sacrificio de una empresa pequeña y familiar ligada a Corte Concepción desde 1818. Se pide a la ciudadanía su colaboración, comprando productos seguros, con su trazabilidad y no en cualquier lugar ni a cualquier precio. El proyecto para la clausura de las balsas de fosfolleso en Huelva avanza con normalidad. Un auto de la Audiencia Nacional descarta el incidente de ejecución de la Mesa de la Ría. Resta valor al informe de la Universidad de Huelva en el que se basan las posibles deficiencias técnicas apuntadas por la Abogacía del Estado. La ejecución del proyecto de clausura de las balsas de fosfollesos en el término municipal de Huelva avanzan con normalidad, atendiendo a la planificación proyectada y sin incidencias destacables. Así lo confirma la sección 1 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en un auto del 4 de noviembre pasado. En esta resolución se desestima el incidente de ejecución planteado por el partido político Mesa de la Ría, dando validez a la autorización ambiental concedida en su día por el Ministerio para la Transición Ecológica al proyecto de Fertiberia, que se encuentra en ejecución desde septiembre del año pasado. La Junta ejecutará en el 2025 la última gran reforma en el Palacio de Justicia de Huelva. Después de 14 años, la Consejería intervendrá en la mejora del edificio con una partida de 1,9 millones de euros, que se destinará sobre todo a la eficiencia energética del inmueble. El Palacio de Justicia de Huelva tiene fecha de caducidad próxima si se cumplen los plazos iniciales que maneja la Junta de Andalucía, tras reactivarse la gran infraestructura que debe concentrar todas las sedes judiciales de la capital en un mismo inmueble en los próximos años. El pasado verano, la Consejería recibía el estudio de viabilidad para ejecutar la primera fase de la futura ciudad de la justicia, que debería estar operativa para 2030. Pero mientras se llega a ese horizonte, la actual sede de la Audiencia Provincial y otros órganos tiene que seguir funcionando y este próximo año se va a llevar a cabo una reforma importante que se espera que sea la última gran inversión que se haga antes de la mudanza. Noticias en Radio Cartaya, informativo local, presenta Isabel Horta. Es el momento de conocer el tiempo, previsiones meteorológicas para Huelva, para la provincia y sobre todo para nuestra localidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Huelva tendremos intervalos de nubes medias y altas. Mañana continuaremos con intervalos nubosos sin descartar las precipitaciones débiles ocasionales que serán más probables en las sierras. En cuanto a las temperaturas, hoy se mantienen sin cambios o bajan. Se esperan máximas de 22 grados en Huelva, Ayamonte y Cartaya. 21 en Isla Cristina y Lepe, 20 en Punta Hombría, 19 en Aracena. Las temperaturas se mantienen con ligeros cambios mañana. Se esperan máximas de 22 en Huelva, Ayamonte, Lepe y Cartaya, 21 en Isla Cristina y Punta Hombría, 18 en Aracena. Las mínimas serán de 14 en Isla Cristina y Punta Hombría, 13 en Huelva y 10 en Aracena. El viento hoy y mañana será flojo variable, tendiendo mañana por la tarde a componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Cerramos este tiempo de información con un breve repaso de los titulares. Se ha celebrado en Cartaya el Día de la Ciencia con los centros educativos de la localidad, en una jornada que estuvo llena de actividades. Se ha presentado en el Ayuntamiento de Cartaya el amplio programa para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Zapatos sin pasos. A nivel provincial, José Luis Ruiz, Luis Buñuel y 50 años en Decine, que ponen a Huelva en la cartelera del mundo. Nada más. Esto ha sido todo en este tiempo de información, en esta jornada. Volveremos el próximo día con todos ustedes y con más información. Sean felices. Gracias por la escucha. Muy buenas tardes. Hasta el próximo día.